Hola, soy Emilio Martí y os acompañaré en un proyecto de animación colaborativo que creo que es apasionante, pero me presento. Soy cineasta, artista, arteserapeuta y responsable de cortometrajes y mediometrajes de animación como Desanimado, Marjabá, Makun, que los síes no son cárceles, que no pueden ser cárceles porque la gente que están ahí son inocentes. Y de la serie de courts, Drets Animats. Todas las personas tienen derecho a votar y a participar de la vida pública. Les meves producciones tienen dos elementos en común. Un, es que son cinema de animación experimental y que el lenguaje animado que uso se adapta a cada tema, lugar o producción, porque he rodado en campos de refugiados o en pleno desert, que son lugares en los que había muy pocos para hacer animación. Dos, es que son películas sobre los derechos humanos, que de alguna manera reivindiquen derechos como ahora la igualdad, la justicia o la dignidad, o el derecho a la vida, la paz y la seguridad, que son dichos derechos humanos fundamentales, sin los cuales es difícil sostener los otros. Por eso, la coordinadora de ONG de Lleida m'ha demanat, por segundo año consecutivo, que a motivo del DENIP, que es el Día Escolar de la No Violencia y la Pau, que nos ayude a hacer una película, corta, sobre como las armas, a todo alrededor, al volcán del mundo, son un problema para estos derechos humanos y para la vida de miliones de personas, chiquetes y chiquetas incluso. L'any passat, en el curso escolar de 2020 a 2021, varen realitzar un concurs de guións entre las escuelas de Lleida, y aquellos que vayan a ver que podía adaptarse mejor a un rodaje escolar, varen durarlo a termes per sensibilizar sobre la idea de que las armas no protegiesen, destruísen. En Guain, hacemos una propuesta diferente, porque queremos abrirla a más escuelas, y porque cada una tenga la oportunidad de hacer su propio curso de animación, alrededor de uno de los más famosos y tremendos atentados contra los derechos humanos y contra los derechos de la infancia, que conocéis muy bien, el bombardejo de Lleida y de su población civil por parte de la aviación franquista, que va a ser el más mortífero e indiscriminado de la guerra civil española, además de Guernica, Durango y la Meyers. Durante las próximas semanas prepararé un pequeño videotutorial para explicaros cómo hago mis cursos de animación, cómo se planteja desde la idea principal, que en este caso es el tema del bombardejo de Lleida, hasta la edición y exportación del video final, para que podáis replicar esta metodología y adaptarla para visibilizar la animación, cómo va a ser aquel bombardejo, porque, malauradamente, son cosas que continúan a ocurrir. Y a la animación tenemos una herramienta muy potente para visibilizar y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que las armas producen en todo el planeta, también en las escuelas. Pronto os daré más detalles sobre qué tipo de clip de animación os invitamos a realizar. Hemos pensado en que sea posible realizarlo dentro del tiempo y de los espacios de una escuela como la vuestra, y os daré más detalles sobre la técnica que usaremos, que será la de los stop motion en retallables. Es una de las mis técnicas favoritas porque es muy accesible. Es económica, los materiales necesarios solen estar ya en la escuela y estar a la base de capacidades de personas muy diferentes. A más, la experiencia servirá porque ellos y los docentes y los alumnos aprenguen una herramienta muy versátil que puede adaptarse a otras temáticas, a diferentes materias y actividades escolares. No tengo duda de que quedaran clips meravillosos. Cortes, muy cortes, pero muy potentes. Porque los alumnos y las alumnas que participen en esta actividad tendrán acompañamiento de vosotros, de profes y mestres, con ganas de aprender y enseñar. Pero, a más a más, vosotros tendré un acompañamiento de los alumnos del ciclo de animación de la Escuela Municipal d'Art Leandre Cristóforo. Yo os animo a que participeu en esta actividad porque las películas que acabamos teniendo servirán para sensibilizar en la cultura de la paz y los derechos humanos. La coordinadora de ONGs de Lleida podrá distribuir estas peces cortes en diferentes proyecciones públicas o dentro de las escuelas. Y, a más, estos cursos se verán en el ánimo del 2022. Ánimo, anem, y nos veíamos pronto. Gracias. 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 Gracias.